la ciudad de santa marta una ciudad ubicada en el departamento del magdalena colombia en este vídeo te mostraré sus lindas calles y una opción económica de hotel para quedarte si quieres saber más quédate hasta el final de este vídeo en este momento ya estamos saliendo del hotel y vamos a ir vamos a coger 20 minutos después vamos a agarrar la buseta porque nos vamos a ir en bus para el centro histórico vamos a ver si nos da chance de conocerlo y de ahí vamos a agarrar otro bus que nos va a llevar hacia el parque tayrona vamos a llegar más o menos en la tarde y de ahí vamos a tratar vamos a buscar alojamiento ahí para quedarnos y disfrutar mañana de las hermosas playas que ofrece este hermoso parque stop lamentablemente no pudimos ir al parque tayrona ya te contaré más adelante qué fue lo que pasó pero quédate en el vídeo para que veas el hotel más barato de toda santa marta y así nos despedimos de la linda vista de taganga para coger el bus e irnos a santa marta el costo del pasaje fueron dos mil pesitos y llegamos aproximadamente como en unos 15 minutos por cierto si no has visto mi vídeo en taganga aquí te lo dejo en la esquina luego de que termine este vídeo para que vayas y luego bueno muchachos tuvimos que venir aquí a una droguería porque me estaba sintiendo mal ahorita tenemos pensado ahí para el parque tayrona pero a ver qué pasa porque me he estado mal del estómago y ya he estado un poquito mal de la garganta les recomiendo que lleven un kit de emergencia en sus viajes ya que las medicinas en los lugares turísticos son bastante costosas porque ya nos encontramos ya en el casco histórico de santa marta pero bueno el estómago ya necesita comer no ya tenemos mucha hambre y pues ya nos pedimos aquí una comidita sencilla corrientazos les tiene aquí hasta acá me llegue el olor a la pobreza y pues tiene un costo de 8.500 aquí y puedes traer albóndiga, arrozito, ensalada, grano, sopa y pues para amortiguar y ahí después irnos para el parque de tayrona pero ahora el plato fue el correntazo el correntazo gracias ahí está listo eh salbóndiguita, arrozito, una yujita unos granitos y salsaladí, buen provecho bueno ahorita estamos acá en el centro de santa marta conseguimos un hostal para pasar la noche para el día siguiente ir para el tayrona y pues rapidito les voy a mostrar para que vean, se llama hostal distrito y bueno es sencillito es una habitación, su camita, ahí está Dani que ya no aguantaba y se lanzó a dormir y pues es muy sencillo pero lo que me gusta de aquí es que todo está limpiecito todo está en orden, es su aire, su bombillito así bien bonito, ajá y eso es lo que ustedes ven, eso es lo que hay, pero lo más importante ¿cuánto costó? ¿cuánto costó Dani? 55 mil pesos la noche y ya sí porque es de paso para ir mañana allá al tayrona me dio a conocer un poquito el centro que ya se lo vamos a mostrar en los videos bueno nos quedamos para ir para el parque de tayrona mañana y yo ando un poquito mal del estómago parece que me cayó mal, no sé, un cóctel de camarones que comimos ayer, ahí ustedes lo vieron y me duele un poquito el estómago, tuvimos que comprar una medicina no sabemos igual el cóctel de camarón o la piña colada o el desayuno en la mañana, hay tres o tres pero ahí vemos si me siento bien, mañana estamos en el parque de tayrona si no nos va a tocar irnos a Barranquilla bueno, veremos ah bueno y el baño aquí para continuar diciéndoles el baño es compartido son cuatro habitaciones y un solo baño que se comparte en este lado del hostel entonces te voy a mostrar el baño pero lo chévere ahorita es que como vamos en día de semana no hay casi gente aquí en este hostel inteligente no y este vamos a pasar a que conozcan el parque aquí está la mascota del hostel ah bueno este es el baño vamos a ver está bonito me parece que es un baño bonito mucho baño y ahorita para ducharse cumple las funciones básicas siempre digo eso este este lo chévere que también hay, bueno estas son las habitaciones aquí tenemos creo que lo compartimos con tres sí con tres habitaciones, no es con tres habitaciones nada más, mira aquí está la uno la dos y la tres este baño pertenece a este lado del hotel y este es el hotel el hotel no, el hostal perdón es bien bonito eh estas son las áreas comunes hola que mal inglés eh ya va se me perdió donde quiera la vena me dejaste la ventana ah por allá bueno aquí ustedes pueden venir si traen su comida pues no quieren gastar mucho en comida pueden cocinar aquí ya les voy a mostrar ah mire ven esta es otra zona eh es otra zona que tiene como tres habitaciones y el baño y por acá esta es otra área común este es el área aquí tienes aquí para comer y esta es la cocina eh tiene su microondas el microondas la cocina hello ¿hablas español? un poquito un poquito ah bueno yo un poquito de inglés ya un poquito y bueno aquí tienen aquí para guardar las cosas y aquí hay otro así como más compartido pues habitaciones más grandes entonces ya saben distrito hostel así hostel algo así entonces vamos a vamos a esperar vamos a descansar un ratito echarnos un bañito y de ahí nos vamos para el centro aventureros como pudieron ver en el video no pudimos continuar el viaje por razones de salud Tayrona quedará pendiente para una próxima visita sin embargo disfrutamos de un lindo ambiente nocturno que nos ofrecieron las calles de Santa Marta es un destino recomendado de buen ambiente y excelente gastronomía gracias por ver este video y no olvides suscribir si tienes alguna duda por favor déjala en los comentarios gracias 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 gracias